Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la carrera 1 del IPRIX de Nueva York de la temporada 2017-2018 de la Fórmula E. Bueno, como sabemos, finalmente Jean-Éric Bernier, mi favorito a la Fórmula E, se proclamó campeón de la temporada, de la cuarta temporada 2017-2018 de la Fórmula E. Recordemos que el francés partió desde la última ubicación y con el quinto lugar se consiguió su primer título en la Fórmula E. Y bueno, el ganador de la carrera fue el brasilero Lucas Tigrassi, acompañado de su compañero equipo, el alemán de Audi, Daniel Aft. Y el tercer lugar fue para el suizo Sebastián Buemi de Renault Idams. Y bueno, como sabemos, y además Lucas Tigrassi lideró el doblete del equipo Audi y bueno, fue una muy emocionante carrera. Y como ya sabemos, Bernier ya se coronó, ya es campeón oficial de la temporada de la Fórmula E y es el cuarto campeón oficial que tiene la Fórmula E. Recordemos que en la primera temporada fue Nesinho Pickett Jr., en la segunda fue Sebastián Buemi, y en la tercera fue Lucas Tigrassi, y el cuarto fue, ni más ni menos que el francés, mi favorito, Jean-Éric Bernier. Y bueno, felicitaciones a Bernier por este logro, y bueno, se lo merecía, porque recordemos que acá, cuando se hizo acá en Santiago, Chile, la Fórmula E ganó esa carrera. Y bueno, así que a disfrutar para este piloto francés, y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.